Paz de Cristo, bella y amada Iglesia de Torino de Milano, llegando a Génova, para quien escuche este programa podcast de la Iglesia Antioca de Torino, Italia, Antioca.it, habla el pastor Pedro Guzmán junto a mi esposa, la hermana María, un saludo. Paz de Cristo, amada Iglesia del Señor y radio escucha de nuestro podcast acá en Torino. Dios le bendiga. Amén. Y un saludo de nuestra amada hermana Janet. La hermana Janet es la primera alma de la Iglesia de Torino hace nueve años y está presente con nosotros en esta noche. Dios los bendiga, hermanos de la Iglesia de Cristo, comprada con su preciosa sangre. Gracias, damos a Dios por permitirnos hacer este programa desde Torino, insieme junto a mi pastor y a su esposa. Paz de Cristo, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Quiero primero que todo compartir con la comunidad hispana del norte de Italia que escucha y para quien habla español, no solo en Italia, pero el resto del mundo. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. La Iglesia tiene nueve años de establecida. Amén. Ahorita regularmente somos entre unos 50, 60 miembros regulares y la Iglesia se sigue llenando de gente. Hay mucho puesto todavía en la Iglesia. Hace unos días llegó un alma que le habíamos hablado hace nueve años, entre el 2008 y el 2010. Luego perdimos el contacto con esta persona y esta semana que pasó, pues nos llegó la llamada de esta persona y el hombre quiso bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de Jesús para el perdón de sus pecados y tenía la palabra viva, tiene la palabra viva en su corazón y qué afirmación tan hermosa de que primero su palabra no regresa a él jamás vacía. Y lo segundo es, Dios es bueno, Dios es siempre bueno y perfecto, es el tiempo de él, no es nuestro tiempo, el trabajo no es en vano, hay que sembrar, hay que regar y también hay que recoger en la estación que es. Entonces, en el nombre de Jesús, hay muchas cosas hermosas que reportar. Eso fue nuestro 160, no me recuerdo ahora el número, y algo de bautismo de la Iglesia local. También tuvimos el privilegio de presentar al bebé número 55 de la Iglesia de Torino, el hermanito Eliseo Luongo, él es el hijo del copastor de la Iglesia, una bendición la familia Luongo para la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús en Italia. Es una iglesia que nace en la obra de Cheza, cerca de Nápoles, y hasta aquí vinieron a parar los napolitanos. Y qué hermosa bendición, es un privilegio de tener a la familia Luongo en medio de nosotros, dando fruto y buen fruto. Y tenemos que seguir adelante. Estaba compartiéndole a mi esposa y a la hermana Janet, a ver si me puedo comprometer, definitivamente lo he tratado de hacer varias veces, pero no he llegado a ser el compromiso de verdad de poder hacer un programa, un reasunto, una actualidad, como verdaderamente era el diseño de semanal, de dar una especie de reporte de cómo va la obra, cómo estamos caminando en el orden del Señor. Tenemos un obispo supervisor para Italia y él está en la ciudad de Bontedera, cerca de Pisa, en el área toscana. Es el obispo Chipola, el primer nombre es Fabio y él es la autoridad, él es el presidente de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús para toda Italia. Es hermoso caminar en su orden, bajo su cobertura y haciendo el trabajo del Señor. También otra actualidad tuvimos en una conferencia cerca de Roma, en la provincia de Viterbo. La pequeña ciudad se llama Vitorquiano y allí se celebró el raduno, la reunión matrimonial, una conferencia de matrimonios hermosa, duró tres días y fuimos, estuvimos y vinimos. También trajimos el material, el Señor permita, mañana estaré con dos familias italianas y el viernes estaremos con dos familias hispanas. Entonces compartiremos todo lo que aprendimos, lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha revelado y prepararnos para una conferencia matrimonial que tendremos la primera semana de noviembre. Por el resto, seguimos donde estamos en el Hotel Novotel, donde en este prestigioso hotel, es un hotel muy hermoso, tenemos una sala muy cómoda y hermanos, tenemos un año buscando un buen local. Ayúdenos en oración para que podamos encontrar un local adapto a la necesidad de la iglesia local aquí en Torino y podamos tener más flexibilidad, sobre todo en las enseñanzas y las reuniones de oración entre semana. La obra de Milano, la obra de Milano, en cargo de nuestro amado hermano Alessandro, están dando de una manera hermosa, siguen llegando visitas nuevas. Hay una pareja del Salvador, lo hermoso de la iglesia de Milano, hermanos Llané, que cuando llegan, llegan todos bautizados de la iglesia del nombre de Jesús. Y eso es una bendición bien grande. El hermano Alessandro y la hermana Hilaria están cada vez más hablando mejor español. Y le voy a pedir a Alessandro también que si tiene tiempo, que nuestro amado hermano ministro encargado de la obra de Milano, también pueda hacer esta actualidad, dando el testimonio, porque en realidad es nuestro testimonio, de cómo el Señor nos usa, nos guía en el área geográfica a donde estamos. Hay casi medio millón de hispanos viviendo en el norte de Italia. Es una población bastante presente. Si entiendo bien la estadística, como lo da el gobierno aquí en Italia, los hispanos de la procedencia primero es del Perú en el norte, después viene Ecuador y después venimos el resto. Pero ese es más o menos el orden. Y esta semana también tuvimos la oportunidad de ir a Génova. Génova es hermosa. Siempre me ha traído al lado del mar. Bella, los lugares que tiene para visitar son extraordinarios. Allí nació Cristóbal Colón. Y es bien interesante su conexión hebraica, judía, que se ha descubierto en los últimos años a través de varios historiadores. Y es una ciudad interesante. Hemos hecho varios viajes y el lunes estuvimos en Génova. A ver, hermana María, ¿cuál es el testimonio o algo que tú brevemente pudieras compartir de Génova? Amén. Amén. A de Cristo. Sí, Génova, como decía el pastor, tiene partes muy bonitas. A mí particularmente yo había visto otra parte de Génova que no me parecía tan muy bonita, pero en este último viaje pasamos por unas áreas muy diferentes a las que habíamos conocido y sobre todo por la costa, yendo vía Sabona. Y sí, sí, muchas partes que no había visto. Están bien bonitas, está bien bonita la ciudad. Pero sobre todo sentimos en este último viaje, estando en ese centro comercial donde fuimos, sentimos que hay mucha, mucha necesidad. Vimos varios grupos de personas o de repente dos personas, ¿no? Una pareja o dos o tres personas juntas. O sea, vimos, o el Señor nos hizo ver, mejor dicho, que había una gran necesidad. Vimos varias veces personas llorando, personas que hablaban con otra, compartiendo su dolencia, su problema, y la otra persona la escuchaba y aconsejaba. Y sí, sí, oíamos de repente conversaciones cuando pasábamos o conversaciones que se hacían por teléfono con mucha necesidad, mucha necesidad, personas, ¿no? Vimos personas llorando, compungidas, con mucha necesidad. Y el Señor nos hizo ver eso. De hecho, tuvimos dos encuentros ese día que fuimos con el propósito, con el sentir del Señor de conocer a las almas allá en Génova. Conocimos a una, a la primera alma, era una señora genovés, de mediana edad. Y estaba allí como, parecía como que si fuera una loquita, ¿no? O sea, estaba allí, medio vestida así, toda, digamos, bien, no vestida como el resto de las personas, digamos, ¿no? Sí. Y estaba allí que lloraba, lloraba, lloraba. Y entonces sentimos acercarnos y con la bendición del pastor, la hermana Giovanna y yo, pues, nos acercamos a ella y estuvimos ministrándola, hablándole. Ella nos compartió su problema. Y allí, pues, el Señor empezó a hablarle y a ministrarle. Ella pedía dinero, ¿no? Ella pedía dinero porque dice que no tenía dinero para comer, que no tenía trabajo. Una de las tantas palabras que me puso el Señor de darle a ella, ¿no? Como palabras de esperanza, de vida. Una, una de las tantas. Entonces, me acuerdo que el Señor me llevó a decirle, mira que dice la Biblia, que no he visto un justo mendigando pan. O sea, yo le dije a ella, cuando tú te justificas, no por buenas obras porque nadie es justificado por buenas obras, porque todos hemos hecho lo malo y no hay buena obra que podamos hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio nombre, que Dios, que pueda impresionar a Dios o que pueda hacernos ganar la salvación o el favor de Dios. Sino que todo es por gracia. Si no, no hubiese habido la necesidad de que el Señor se hiciese carne y muriese en esa cruz, esa muerte tan cruel, tan horrible. Y yo le decía a ella que cuando uno recibe la justificación por la fe en Cristo Jesús, que uno se arrepiente, reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce y cree que solo a través del Cristo hay perdón de pecado y podemos ser justificados delante de Él. Entonces, una vez revestidos, una vez saliendo de las aguas del bautismo, que somos justificados por la fe en Cristo, de que somos revestidos de su justicia, de su verdad. Yo le dije a ella, hay una palabra que dice que yo no he visto justo mendigando pan. O sea, ella una vez siendo justificada por Cristo, por la sangre de Cristo, a través del bautismo, invocando su nombre y caminando obviamente en la justicia de Dios, ella nunca más tendría que mendigar pan, porque entonces ella habrá reconocido y habrá hecho al Señor no solo su Dios y Salvador, pero su proveedor. Entonces, un justo nunca mendiga pan. Y eso le impactó a ella, le impactó porque cuando yo dije esa palabra, ella hizo como una mueca así en su cabeza, en su cara. Pero yo se la di como esperanza, o sea, hacerle ver, mira, necesitamos la justificación de parte de Dios, no solo para el perdón de pecados, sino por tantas promesas y tantas cosas, bendiciones que Dios nos da. Y ella no tendría que estar más en esa situación en que el diablo la tenía, porque yo le dije, mira que el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir. El diablo te quiere robar tu dignidad, te quiere robar tu familia, tu economía, todo. Pero en Cristo, si uno está revestido de su justicia, camina en su justicia, tú no tienes por qué mendigar pan, porque el Señor va a ser tu Dios, tu proveedor. Entonces, ahí no me acuerdo tanta palabra que el Señor me puso, le dimos el mensaje, le administramos y le dimos el mensaje. Ya después le di un besito en cada cachete, porque aquí en Italia se usa dos besitos. Y sí, ya después se fue como alegre, ¿no? Como alegre, se fue diferente, se quitó de ahí, no se quedó ahí, se quitó de ahí. No porque escapaba de nosotros, porque nosotros nos despedimos y a nosotros nos íbamos. Ella pudo haberse quedado ahí, sin embargo no se quedó ahí. Y le dimos la tarjeta con nuestro teléfono, le dijimos, mira, ahorita mismo, si tú crees, se busca un agua, ¿no? Y se te puede bautizar, porque lo importante es que sea por inmersión, una piscina, una playa, ¿no? Genova, imagínese, llena de playa. En una piscina, una playa, una bañera, ¿no? Le dije yo, de una casa. Y le expliqué lo que representaba el bautismo, o sea, la inmersión, ¿no? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y le dije, pero si tú no sientes ahorita, le digo, medita en estas palabras. Y aquí está nuestro número, nosotros estamos dispuestos a venir todas las semanas a Genova. Tú nos llamas y estamos dispuestos, no solo al bautismo, pero a darte palabras, a darte estudios bíblicos, oración, o sea, estamos buscando lo que Dios nos ha mostrado, que hay gente que Dios tiene y que quiere salvar y que haya un alma que quiera abrir su casa a Cristo para hacer estas reuniones, ¿no? Y la dejamos con eso y ya lo demás queda en manos del Señor. Después conocimos una sierva del Señor, una otra persona extraordinaria. Ella pertenece a una iglesia allá en Genova del nombre y fue más bien una bendición haber conocido a esta hermana. Sí, porque nos impactó cómo estaba vestida, muy elegante, pero sencilla y modesta, ¿no? Y en el espíritu sentíamos que era una hermana apostólica. Pero se veía diferente en el sentido de que de repente uno puede reconocer a otros hermanos, otras hermanas, más específicamente. Pero ella, no, sobresalía, digamos, ¿no? Pero sí, pero bien bonita, elegante, bella. Y le impactó mucho el hermano también Giuseppe Famularo, que fue el que nos llevó con el carro y su familia. Y, pero le pasamos de largo y tuvimos el sentir, pero ya lo dejamos ahí. Y no sabemos cómo, a ratito, nos la volvemos a encontrar de frente. Entonces ahí, sí me acerqué y le dije, hermana, usted, no, le dije, usted es una hermana en la fe en Cristo Jesús. Y ella, rápido, ¿no? Dice, sí, bueno, a la final. Usted ve que era una hermana muy madura, hermana. Sí, el papá, de hecho, dice que ella, ella también nos compartió. Usted vio la foto, ¿no? Sí. Ella misma nos compartió que en ese momento estaba con mucha paz, pero con mucho sufrimiento. Porque su papá, que se encontraba, que se encuentra en Ecuador, está con un cáncer terminal. Claro, ella dice, ¿no? Que la consolación de ella es ver que su papá ha sido justificado en Cristo. Y sobre todo tiene... Es un servidor del Señor, imagínese, el encargado de la oración. Sí, de allá, del ministerio. Qué buen ejemplo, de verdad, que... Sí, y oramos por ellos, porque ella nos aceptó la oración, el pastoro. Le propuso si podíamos orar por su papá, ¿no? Por ella. Y ella aceptó, y bueno, oramos, estuvo bien bonito. Hubo mucha libertad en ese centro comercial. Y de ahí, pues, ya también le dejamos la tarjeta con el número. Sí, sentimos mucha, mucha libertad, que era lo importante. Dios bendiga al pueblo de Dios en Génova. Dios bendiga a aquellos que el Señor está llamando. Amén. Un podcast que se transmite en directo a las cinco y media de la mañana y, más que todo, promoviendo la oración. Esta mañana llevamos 23 capítulos concluidos. Es una hermosa victoria. Mañana será el número 24. Y casi siempre son entre 18 y 20 personas que escuchan. Y, bueno, gloria al nombre de Jesús, por lo que Dios está haciendo, es en italiano. Y que podamos, de alguna manera, con los hermanos que hablan español, que se pueda, una vez más, reactivar el ministerio del podcast y poder tener una imagen más presente en español al interno del norte de Italia, donde estamos. En el programa de esta mañana, hermano, le voy a compartir esta palabra de Dios. Quiero hacer una oración junto a las hermanas, a la hermana Janet, la hermana María, mi esposa que me acompaña. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias por quien está escuchando en este momento, quien escuchará, Señor, en una fecha próxima. Señor, gracias por permitirnos llegar al hogar que tú quieres que llegue, al matrimonio que tú quieres que llegue, a la persona que tú quieres que llegue, Señor. Señor, y si estas almas están en Génova, gloria al nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a llegar allá por esta palabra, Señor, es tu palabra, no es mi palabra, es palabra tuya, Señor. Y tu palabra es fiel, siempre fiel, Señor, y tus promesas, como tu palabra no llegará, no retornará, no regresará nunca tu palabra vacía. En el libro de Abacuc, el capítulo 3, tres versos, el verso 17, el verso 18 y el verso 19, sobre todo en el campo misionero hay muchas frustraciones, hay la barrera de la lengua, sobre todo si hablamos inglés, hablamos español, no es fácil. El idioma italiano, por más que uno dice, es similar a nuestros idiomas, es de origen latino, para dominar la lengua, hermano, hay que hablar, hay que practicar y cuando se llega a la gramática, la parte no es fácil. Voy a leer Abacuc, capítulo 3, el verso 17, dice la escritura, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados, no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Ese verso 17, hermana Janet, es como algo bien negativo, ¿no? Como aquí no hay fruto, aquí parece que está todo muerto, y lo poco que tenemos, se lo está llevando el viento, y está la situación bien difícil. Pero qué poderoso, ese verso 18, que dice, con todo, con todo, ¿qué? Con todo lo que se ha dicho en el verso 17, hay una frase que le sigue, este con todo, que cambia absolutamente todo, y domina lo que pasa en el verso 17. La escritura dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El verso 19, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. Y me gustó mucho lo de la sierva, porque habla de las alturas, y no está hablando que la sierva está en el valle. Entonces, cuando se habla de Jehová, Salvador, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Dios es uno, y no hay dos, ni hay tres, es uno. Él es el salvador, entonces, Él es la manifestación visible del Dios invisible. Entonces, qué poderoso verso, que a pesar de las frustraciones de mis circunstancias en Cristo Jesús, yo pueda decir, yo hoy, en el 2017, en esta fecha, 23 de agosto del 2017, con todas las circunstancias que estén alrededor mío, yo me alegro en el Señor, y me gozo en mi Dios de la salvación. El único que me puede salvar, solo uno puede salvar. Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es el que me hace caminar, hace que mis pies como siervas, y es curioso, porque la sierva, el animal cuando está en la montaña, está delante de precipicios, está en pendientes bien marcadas, pero la manera en que pone los pies y hace el balance, el equilibrio, está a salvo, está tranquila. Gloria al nombre de Jesús, alimentándose, comiendo, y esto es una bendición. Yo le doy las gracias a Dios por este momento que nos permite esta oportunidad, este privilegio que nos da el Señor para compartir la palabra al pueblo hispano, en principio, que vive a Torino, que vive en Milano, que vive en Génova, que está por todo el norte de esta hermosa nación, y un testimonio, obviamente, para la Iglesia del Nombre, la Iglesia Apostólica, en el resto del mundo. Dios los bendiga, hermanos, gracias por vuestro tiempo, y ayúdanos a orar a que podamos hacer este testimonio, al menos una vez a la semana, regularmente, en una fecha especial, y que así podamos compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios los bendiga, les saluda a los hermanos de la Iglesia de Milano, la Iglesia de Torino, y caminando hacia Génova, en el nombre de Jesús. Padre Cristo, Dios los bendiga.